Estamos en la calle, hola buenos días, estamos en la calle Nicolás San Juan y Xolas, ojalá me pueden ayudar a pedir una grúa, el día de ayer, aquí está la camioneta, disculpe me puedes ayudar, me puedes ayudar por favor, tantito, no vamos a grabarme, tantito, tantito, un momento, ok gracias, ok, este, necesito que alguien me sostenga el teléfono, que le vamos a volver a pegar su estampa a la camioneta de BJ, que nos encontramos aquí, entonces voy a ver como la pongo yo solo, porque nadie puede faltar al reglamento, una vez más, vamos a pegarle aquí, y ahí está, listo, vamos a volver a preguntarle al señor, muy formal, ayer Beto dijo que ya había hablado con el personal de aquí, para que, para que ya nos estacionaran aquí, incluso me dijo también muy formal, que iba a ver lo de las placas de la camioneta, hola, disculpa, el encargado de la camioneta, no se encuentra, no se encuentra, pero bueno, que le escamas, ah mira, el de tránsito, hijo, se me fue, ojalá pueden pedirme una grúa, para, para bajar a la camioneta, otra vez les repito, les repito, las calles están enfrente del teatro, eh, Xola, la calle es Nicolás San Juan, esquina Xola, para, para que vengan, porque ya, eh, es la incidente y, y la camioneta pues no tiene los requerimientos legales para poder circular, hola, buenas tardes, buen día, ¿quién es el, la persona que conduce el vehículo? Mira este, me, me dijo ayer muy formal Alberto Islas, que había hablado con el encargado y que no iba a volver a suceder esto, ¿y qué dijo? Le dijo, que me dijo que le había comentado, entonces esto ya es una infracción de tránsito, y esto es grúa, entonces, este, ya pedí el apoyo, porque es, es una burla que ustedes como autoridad, son los primeros en violar la ley, ¿ok? Sí, no, pero no existe la opción de violar, eh, de esta manera, o sea, ayer pasé y es lo mismo, este, eh, entonces, este, por favor ayúdenme a hablarle a la UCS para que vengan con grúa, porque ya es reincidencia, ayer Alberto Islas lo dijo muy formal y no puede ser que vuelva a suceder, ¿no? Sí, pues sí vamos a meter para allá. Pues, a ver quién gana, si la grúa o ustedes, en meterla, yo no me voy hasta que se, hasta que se vaya el vehículo, bueno, no me voy hasta que se vaya el vehículo. Ok, no me voy. Aquí tienen el espacio para poder meterlo, tienen carritos, pero sí cabe la, la unidad, la unidad es la 640 XKB, no tiene, eh, no tiene placas, es una burla que la autoridad tenga de estacionamiento a la calle, incluso es irónico que está el disco de enfrente. ¿Cómo? ¿Esto? Pues es un recordatorio para... ¿Eh? Vamos a tener que quitar para manejar, porque lógicamente no vas a... Pues quítenla, quítenla, quítenla. Tenemos al personal de BJ que está quitando la calcomanía. No, no puedes pegarla ahorita poco. Ja, ja, ja. Bueno, es aquí este, güey. ¿La quitamos? Se quitó porque tiene mucha tierra el limpia parabrisas, pero miren, tiene un poquito de rastro de la calcomanía. Pues voy a seguir dándome mis vueltas, ¿eh? Hasta que ya no vea la camioneta aquí, ¿ok? Esto le llega ahorita directo a Alberto. Sí, es que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Siempre argumentan lo mismo y ya... ¿Por qué? Porque los carritos... Señores, existen calles alternas donde se pueden estacionar. ¿En general le estás hablando o nada más es para los servidores? ¿General? Ah, pues general. Mira, hay gente infractora como, mira, sí, yo lo sé. Hay gente que... Xola es zona de mordidas, yo lo sé, yo lo sé. Pero ustedes como autoridad deben de ser los primeros, ¿ok? Si no estamos chambeando. ¿Y qué? Todos trabajamos, hermanito. Todos trabajamos. Y esta camioneta ayer pasé a las 3 de la tarde y ahorita son las 7 de la mañana, ¿ok? Entonces, este... Me voy a seguir dando mis vueltas, gracias, ¿eh? Es verdad eso que dice aquí el compañero. Toda esta calle está llena de carros en la banqueta. Y la... Ustedes los ve y se pasa y solo agarra a los que les puede dar mordidas. Mira, vamos a pasar por una zona muy chistosa, donde yo creo que es un bodega, una bodega reraj. La banqueta secuestró toda la banqueta e incluso la balizó. Vamos a... Y por ahí empezamos a... A robar a la UCS. Bueno, la... La camioneta la podemos quitar. Ayer, muy formal, según Alberto, había dado órdenes de que no se volviera a poner la camioneta. Y les valió. Entonces, ahorita me los encontré. Y... Pues vine a quitarla yo. Porque se hacen... Bien que tenían el espacio para meterla y... Nada más por joder. Miren, aquí es otro... Algo chistoso, vean. El... La calle... Está totalmente invadida. Por esta bodega reraj. Hasta balizaron de otro color. Y... Que vamos a tener que... Venir con... Poder BJ por estas cosas. Y la burla de que... Por aquí pasan... Seguido... Camionetas de tránsito y oficiales. Y no quitan a estos señores. No sé si les dé flojera o les dé miedo, pero... Es lo mismo siempre aquí. Bueno, entonces, este... La ciudad de México es tu casa. Y si se vuelven a poner aquí... Volvemos a quitarlos. Buenos días.